El día de hoy hemos tenido el Poder Judicial, la grata presencia de la señora Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza 2011. No me queda sino agradecer muy sinceramente a la candidata presidencial, Keiko Fujimori. Me encuentro acá por la invitación del presidente del Poder Judicial, invitación que se ha hecho a todos los candidatos que están participando en la contienda presidencial. Hemos venido con el señor Rafael Rey y con el señor Fernan Antube, sobre todo para escuchar cuáles son las propuestas de reforma del Poder Judicial que tiene el presidente. Nosotros hemos transmitido la preocupación y el clamor de todos los peruanos que sienten que todavía en nuestro país la justicia tarda mucho y que la justicia no es equitativa. Además, hemos conversado también sobre la implementación del nuevo código para el régimen laboral que se llevará a cabo el próximo año. Le hemos transmitido también, como parte de nuestras iniciativas de lucha contra la delincuencia, la propuesta de penalizar los delitos comunes. Gracias. 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 Gracias.